muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy leje y hoy os traigo el primer episodio de stardew valley mobile y estamos con la actualización 1.5 ya sabéis que he estado trayendo todas las noticias sobre esta nueva actualización de stardew valley aquí en móvil y por fin empezamos la serie bueno antes que nada ostras la liado la liado un segundo ya había creado todo y la liado bueno es que con el nombre y eso tengo que escribirlo desde aquí desde el móvil pero bueno vamos a poner aquí el nombre rápidamente lo tenía ya todo listo pero claro la he formado la informado vamos a jugar con mando en la granja le vamos a poner para iso v2 vale como lo tenía puesto así no v2 ahí está listo y aquí había puesto que he puesto a update así no nos da muchos problemas 1.5 vale ponemos vosotros en los comentarios como queréis los vídeos y todo eso vale era lo que iba a preguntar que como lo queréis en qué formato lo queréis como hemos hecho el expande en plan grabar una hora y subirlo o hacerlo en directo y subirlo o lo podemos hacer editándolo un poquito vosotros menos decir por ahí por los comentarios y deja deja vuestro la y todo eso que vea que tiene bastante apoyo lo que viene siendo el vídeo y la serie y continuamos con la serie vaya yo la voy a jugar quiero jugarla y también decirme si queréis verlo todo el proceso hasta todo lo que viene siendo todo el proceso o queréis que vaya haciendo episodios yo por mi cuenta sin grabar los que son más aburridillos para ir avanzando un poquito lo que viene siendo la historia y eso vosotros me vais poniendo y vais decidiendo como lo queréis y a vuestro gusto vale así que nada todo eso en la caja de comentarios le dejáis un like y os suscribí que de verdad que es totalmente gratuito a mí me ayuda muchísimo y a vosotros no cuesta nada y eso tardáis un minutillo y nada que venga continuamos abajo en la descripción también está de los links de discos y de twitter para que os para que estéis pendientes de todos los vídeos de los directos cuando lo vayamos a hacer etcétera etcétera vale en la granja la granja la verdad que no he pensado cuál jugar la verdad ponemos las cuatro esquinas granja de en la playa no sé cuál jugar no he hecho ni encuesta ni nada debería haber hecho una encuesta pero no tengo ninguna vamos a hacer una forestal no yo creo que sí porque granja en la playa va a ser un poco más p más caca pero bueno vamos a hacer la sin forestal y después si queréis cualquier otra serie o cualquier otra granja pues le podemos hacer tanto en pc como en el móvil como ahora ya se puede jugar los dos con la 1.5 no hay problema no tiene multijugador una gran pena la verdad es una gran lástima quería decir y bueno paquete del centro comunitario esto ya sabéis que son los nuevos ajustes de la 1.5 y es normal en normal y mezclado paquete del centro comunitario normal y mezclado eso no sé muy bien a lo que se refiere vamos a ponerlo mezclado como se cambia ahí mezclado no se cambia vale ahora dice que no está mezclado si me falla el de este pues lo pongo así el final finalizable en un año lo ponemos garantizado en un año vamos a ponerlo en un año vamos a poner las cosas nuevas recompensa de la men en de las minas mezclado mismo los monstruos pueden aparecer en la granja no no tengo ganas ganancias normal se pueden poner ganancias a un 75 50 y un 25 podríamos hacerlo un poquito más difícil y hacerlo de un 75% no lo ponemos en un 75 esto estaba esta opción estaba en la otra 1.6 1.5 empecé hace mucho que no creo una granja la verdad y eso estoy un poco perdido pero bueno yo creo que está bastante bien tenemos las ganancias un poquito más baja yo creo que nos van a venir mejor para no estar muy chetado esto para la gente que sepa jugar y todo eso pues viene bien así es un poquito más complicado como te puede aparecer la granja no que me parece un coñazo la verdad financiar finalizable en un año garantizado me viene muy bien y eso mezclado que no sé lo que es pero lo tenemos ahí vale le damos a saltar el prólogo no lo queremos ver y el muñeco lo vamos a hacer aleatorio uno que no mole un chica no vamos a poner el chico pero el que nos me molaba el ser de ahí atrás me molaba el moradito este no me mola este tampoco no quería uno moradito mira este este me va a venir bien no este es muy normal no quiero uno que se le note feliz un calvito no este se parece mucho a mí no sé cuál elegí la verdad tampoco hay muchas opciones no este me mola tú pero no tiene pinta de granjero este este con el pelo moradito ya está aquí se va a quedar vale le damos el saltar prólogo todo bien el perro si granja forestal las opciones que hemos elegido ok de verdad aquí para que no haya ningún problema guardando y vamos allá juego con mando vale porque el móvil me parece un poquito coñazo me tengo que hacer también a los controles de lo que viene siendo el mando nunca el juego con mando vale tenemos 15 semillas en de chirivía quiero ver cómo se controla un poco esto esto se controla más o menos así quiero cambiar las cosas de orden vale así con con el cuadrado se cambia ok esto lo ponemos así y esto aquí si así más o menos va a ir ok ahora aquí es para cambiar así ok 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 más o menos lo tenemos bueno para la gente que lo esté viendo y nunca haya jugado stardew pues más o menos iré explicando no sé por qué aparece un ratón ahí la verdad no entiendo el por qué por qué aparece un ratón ahí ah vale con el de este con el de este del no sabía vale no puedo ver las misiones no sé cómo empezar bueno tenemos ahí las las nuevas misiones presentaciones cómo empezar que te dice que cultive una y coseche una chirivía las presentaciones que es presentarse a los vecinos y poco más venga vamos a salir y vamos a ver lo que nos encontramos vale como no hemos saltado el prólogo pues lo tenemos ya todo hecho sin que vamos a limpiar lo que viene siendo un poquito vamos a sembrar sabéis que empezamos siempre con 500 de dinero y tengo ganas de ver lo que viene siendo lo del centro comunitario porque me parece muy curioso que tengamos la opción esa de mezclado recordad que hemos cogido la forestal así que va a estar guay creo yo y decirme vosotros si seguís teniendo problemas yo ya iré contando bueno lo veréis aquí porque ahora mismo todo lo que vaya jugando lo voy a ir subiendo para que veáis los problemas que tiene por si estáis pensando en comprarlo para para móvil o cualquier cosilla el stardew para que veáis los 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 problemillas que que tiene en móvil vale ahora mismo yo he entrado en el móvil va muy fluido yo es que lo estoy viendo ahora mismo en el ordenado que lo estoy capturando pero vaya en el móvil va súper súper fluido y se ve súper súper bien no sé si algo así se ve más alejado así se ve más alejado según el zoom que quiera darle no wow esto sería un súper zoom tú esto sería pasarte el juego en modo bro vale vamos a ponerlo así más o menos yo creo que así está bien de zoom no decirme vosotros también en los comentarios si queréis más zoom menos zoom etcétera etcétera vale yo creo que ya hemos limpiado bastante vamos a no tenemos madera no no madera no tenemos no se ve lo que viene siendo el inventario entero hay que bajar así y tampoco lo coge todo no así vale no sé es un poco extraño pero tanto en el móvil como ahí se ve capturado un poco un poco extraño pero bueno da igual más o menos vale se lo estoy grabando un poco pocho pero vaya yo creo que se verá bastante bien no no nos podemos quejar tenemos 15 no 2 3 4 y 5 ya sabéis que siempre empiezo igual súper bien ordenado súper bien todo pero después se me empieza a liar lo lo cultivo y la empezamos a formar vamos a ir tranquilito no no tengo ninguna bulla lo que lo que dure la serie y poco más vale también te digo que estoy jugando aquí con él como se hace eso como qué guapo esta opción no te dice a dónde podía plantar bueno lo de regar sigue siendo igual vale con mando es incómodo en me parece súper súper incómodo jugar con mando es que jugar táctil también que me también me parece bastante incómodo así que dije bueno entre jugar táctil que alguna vez podemos jugar táctil si queréis con el móvil pero me parece bastante incómodo así que descubrí que puedo jugar con mando y dije pues le voy a dar con el mando la verdad voy a ir a coger patatas vale al principio vamos a intentar conseguir un poco de dinero y y más adelante ya vemos vemos lo que hacemos voy a intentar plantar las patatillas vamos a ir rápidamente vale tenemos por aquí es nuestro primer día aquí la primera vez que juego con mando nunca he jugado con mando lo prometo y y eso y encima en móvil sabes que es un poco más más chungo esto como se tira ahí no puedo tirar aquí ostras vale más o menos tengo que ir combinando entre táctil y mando porque es que no sé los atajos y alguien sabe los atajos es que por ejemplo para ver las misiones donde lo doy no me deja ver las misiones a ver bueno si hago así ostras chaval vale un poco raro vale tenemos el el táctil ahí de y la acción es con el cuadrado ah el alcalde de lingui me ha dicho que acabas de llegar soy marni vale vendo ganado y productos para animales en mi rancho deberías pasarte un día sabemos quién es marni vamos a presentarnos a harvey un placer conocerte soy harvey el médico local y que más nos dice hago chequeo y tratamiento médico a todos los residentes de pueblo pelicano un trabajo que compensa vale hola lia vamos a hacer vamos a presentarnos al día un placer conocerte ha sido un buen momento para mudarte aquí la primavera es preciosa vale y aquí pues tenemos nuestro calendario y lo de las ayudas vale algunas acciones son con el cuadrado otras acciones son con 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 la equis no lo sé muy bien vale decidme vosotros si también os mola la iluminación que tenemos hoy es un poco más nocturna pero bueno me mola también sabéis así que decirme si os mola cómo se ve yo creo que se ve bastante guay con la ley y eso así que está bastante chula y eso podemos hacerlo así en plan más más oscurillo y darle un toque diferente a los vídeos no siempre tan iluminado no hola debe ser leen soy caroline mi marido lleva la tienda local conoces a mi hija abigail es la chica pálida de pelo lila vamos a presentarnos a Abigail también y ahora vamos a comprar las patatas es verdad me había dicho que alguien se había se iba a mudar a la vieja granja puede ser alguien se yo en realidad es una pena me gustaba explorar esos campos esos campos salvajes en solitario bueno vamos a presentarnos a pierre hey es el señor leyen el nuevo granjero soy pierre dueño de la tienda local si buscas semillas mi tienda es el lugar adecuado también puedo comprarte producto a muy buen precio vale vamos a elegir hacer el centro comunitario por aquí vale vamos a hacer el centro comunitario vaya mira te pone el inventario que tienes vale guay lo que nos gastaríamos va a ser todo patata vale como yo quiero más no como se pueden comprar más un poco feo ¿no? lo que se ve vale esas son las que podemos comprar vamos a dejarla así pero porque me dice que tengo una flecha ahí ya he comprado que más tengo que comprar a ver si hay algo nuevo no lo creo pero vaya granado melocotonero manzano naranja albaricoque cerezo es todo igual no hay nada así nuevo no sé por qué sigue la flechita ahí será un pequeño bug visual pero vaya poquita cosa vamos a hablar con Evelyn hola hola te damos la bienvenida a nuestra comunidad cielo me puedes llamar abuelita si quieres vale abuelita vamos a entrar en tu casa abuelita has visto para entrar en las casas con la equis para hablar con la gente a lo cuadrado bueno me iré haciendo vale poquito a poco mmm es un fastidio tener que conocer a tanta gente nueva no me llamo George por cierto ahora lárgate aquí no está Alex no si está ahí haciendo sus pesas pero bueno ya nos iremos presentando tranquilamente ahora lo que vamos a hacer es volver a la granja si estáis empezando una granjita y eso pues aquí vais a ver más o menos como la empiezo yo y yo creo que esta es la manera más fácil de empezar una granjita y la adecuada si no quiere que te cueste mucho el tema dinero etc. etc. en conseguirlo pues las patatas siempre son el mejor cultivo de primavera hasta que llega el festival del huevo del huevo de pascua y y puedes comprar fresa vale pero mientras tanto planta muchas patatas para poder conseguir eso la un montón de dinero vale tenemos 13 vamos a hacer 5 y ostras liada vale no pasa nada quitamos este y lo que vamos a hacer es poner esto por aquí pues eso que plantáis patatas sin olvidaros que tenéis que conseguir una de cada de para el centro comunitario y listo vale no no hay más problema vamos a poner una dos y tres por aquí vale le ponemos esto está guay como sale marcado la verdad no vamos a poder conseguir madera para todo creo yo para conseguir los 50 de madera no vamos a tener energía quiero decir porque hemos gastado mucha energía haciendo el tonto en plan descubriendo los botones y eso está un poco esto un poco mal vale será acostumbrarme vale porque yo recordad que vengo de pc de jugar siempre en pc lo que yo jugué en mobile fue muy poquito y fue con el taxi y con el taxi un poquito más fácil la verdad vale nuestra siguiente prioridad conseguir 50 de madera vamos a ver si puedo conseguir 50 de madera no creo pero bueno si se nos acaba la energía pues vamos e intentamos hacer las misiones de ir presentándonos a la gente vale ok esto por aquí tenemos 22 no nos va a dar por un poquito no nos va a dar por un poquito eh vale cuántos tenemos 40 qué pena tú no vamos a tener por un poquito no tengo tampoco para hacer nada no tengo para hacer nada bueno dormimos y listo vale vamos a ir a presentarnos a más gente a ver qué tal se ve vale esto cómo va vale ok everin george robin lengui lewis y me quedan todos esto vale todavía así que bueno despacio vamos a ir a ver qué tal a ver si nos cuenta algo alguien y si no pues dormimos y pasamos de día para hacerlo un poquito más rápido vale ahí estaba harvey que ya le hemos hablado con él y ya también hemos hablado con ella ah mira aquí está sam que no hemos hablado hola soy sam me alegro de conocerte vale pocas palabras ahí está penny maru así que vamos a hablar con ellas maru te acabas de mudar aquí no soy maru tenía muchas ganas de conocerte sabes es un pueblo pequeño como este una cara una cara una cara nueva puede alterar la dinámica de la comunidad que emocionante vale y tú que dices penny oh hola soy penny y ya está no dice nada se acabó vale vamos a ver si si tuviésemos suerte no vamos a ir a la playa mira está el elio hola elio ah te acabas de mudar a la vieja a la vieja granja no eh tu llegada ha dado lugar a más de una conversación soy el y vivo en la cabaña de la playa un placer conocerte algo más nada más bueno vamos a tirar por aquí vamos a coger esto ya tenemos un ancla tú has encontrado un artefacto las misiones que no las puedo ver ti arqueología visita a gunter en el museo podemos visitar ya a gunter son las 6 no voy a poder vale esto sí que lo podemos coger aquí hace falta traer 300 de madera yo siempre recomiendo en todas mis series siempre lo digo soy muy pesado con eso pero recomiendo que traigáis los 300 de madera lo antes posible a este puente para arreglarlo porque al principio esos corales que estáis viendo ahí vienen muy bien para venderlos y conseguir un dinerito extra al principio y es totalmente gratuito solo tienes que venir aquí recoger y vender entonces es una cosa que que es súper fácil de conseguir y no te va a costar nada así que te lo recomiendo que lo hagas eh hola soy Kling el herrero del pueblo vale algo más si alguna vez necesitas mejorar tus herramientas cuenta conmigo eh el punto de hablar cerrado ya así que lo que vamos a hacer va a ser entrar en el bar a ver lo que no lo que nos cuenta esto estaba un poco bajo no sé si se me había escuchado muy bajo al principio pero es que el micrófono estaba bajo no me he dado cuenta encima hoy estoy grabando un poco más alejado porque como estoy jugando con mando no quiero tener mando encima del escritorio y por tenerlo debajo pues eso estoy un poco más alejado sabes vale aquí mucha gente no hemos hablado aquí me dice que puedo leches que puedo comprar ahora mismo pues la verdad que no puedo comprar nada vamos a hablar con con Pam buena chaval eh nada como un trago de de algo bueno bueno eh para calentar estos viejos huesos tú que nos cuentas wow hola soy Gus eh chef y propietario del salón de fruta estelar y que buenas tardes que puedo ofrecerte vamos a hablar con Emily oh lo veo en tu cara te va a encantar pueblo pelícano si no sabes que hacer por las noches pásate por el salón yo trabajo allí bueno estamos en el salón Emily hija espabila eh vamos a ver a Shane Shane nos va a decir que nos larguemos o nos va a decir alguna tontería suya alguna cosa rara no te conozco porque hablas conmigo ahí está alguna bordería tenía que caer seguro pero no nos dice que es Shane no ah no es que no se va a presentar tú que desgraciado que también te puede sentar sí también te puede sentar vale guay eh cae la primera noche oh un platito un platito de comida que podemos tirar vamos a tirar algo no eh vamos a tirar la sabía ahora mismo que es eso plato rojo bueno bueno no me acuerdo de todos los platos que había pero vaya plato rojo pues era uno de los platos que había y no me acuerdo no recuerdo que tuviese ese gráfico la verdad un gráfico un poco extraño lo veo demasiado rojo no había visto yo un plato rojo nunca así pero vale eh vamos a vender el plato rojo ese vamos a vender lo que viene siendo la almeja vamos a vender cositas eh esto espérate como se vende así se vende vale eh esto también el ancla no porque me hace falta y ya está vale la tele como se ve con la x el tiempo la pitonisa y vivir de la tierra eh os recuerdo lo suyo es ver en la tele siempre ¿por qué? porque cuando aparezca la reina de la salsa la tenéis que ver para que os de todas las recetas si queréis hacer 100% o por lo menos si queréis ir descubriendo lo que viene siendo toda la receta del juego vale os lo recomiendo que la miréis que le echéis un vistazo y que vayáis todos los días a la tele yo creo que sale los miércoles y no sé qué día más pero creo que los miércoles son seguros creo eh vale pero yo que vosotros al principio lo iría mirando siempre hasta que os de todas las recetas después el tiempo está bastante interesante cuando quieran mejorar tu regadera porque si sabes que mañana llueve pues ya sabes que eh debería haber dejado eh tu regadera hoy para que mañana lloviese y al día siguiente recogerla ¿sabes? mañana estará despejado y soleado todo el día vale entonces más o menos pues así lo puedes tener controlado después la pitonisa ¿en qué te ayuda? te va a decir la suerte que tienes cada día eh ¿eso en qué te va a ayudar? eh pues en ir en la mina si vas a tener más suerte pues vas a encontrar más menas o vas a tener más suerte para bajar pisos etcétera etcétera ¿vale? si tienes mala suerte pues lo que lo más normal es que te encuentre más bichos y te cuesta un poquito más bajar vivir de la tierra esto lo único que te hace es darte consejos ¿vale? si estás al principio y no sabes jugar muy bien pues esto sí que te va a dar algunos consejillos que sí que te van a servir como por ejemplo a ver si nos lo explica aquí para no hacer ningún spoiler y dice bienvenido a vivir de la tierra aquí eh volvemos con otro truco para vosotros escuchad esto va para todos los novatos cortad madera y recolectad para ganar algún dinero mientras esperáis vuestra primera cosecha ¿vale? pues por ejemplo ese también te puede dar algún consejo de de que vayas a recoger las cebolletas que hay creo que es más avanzado eso pero bueno te lo dice también y así pues tiene más información por lo poquito que hemos vendido 300 y pico así que está bastante bien se ha guardado automáticamente no me ha dado opción a verlo quería verlo y se ha dado un ok sin sin yo quererlo la verdad bueno vamos a mirar el nada no hay nada interesante así que salimos y vamos a ver lo que nos han mandado hola acabo de volver de un viaje pesquero debería pasarte por la playa alguna vez tengo algo por la playa alguna vez tengo algo para ti Willy vale gracias Willy vamos a quitar lo que viene siendo la misión y lo que nos toca va a ser regar esto va a tocar durante varias estaciones regar y regar y regar vale vamos a intentar no gastar mucha energía así en manos en vano para ostras para poder cortar la madera que nos hace falta para ir creando nuestros cofres la verdad que es un puntillo bastante ah ya lo digo me tengo que acostumbrar vale me le doy para acá y riega para allá no sé por qué eso es una cosa guay guay vale si lo hago con la flechita a lo mejor es más fácil ¿no? que con si vale no tiene agua parezco nuevo eh os lo juro que no soy nuevo que tengo muchas horas jugadas pero con el mando parezco inútil no lo parezco lo soy la verdad pero bueno poquito a poco me iré acostumbrando y se irá agilizando la cosa me te digo que es un poco ortopédico vale también será un poco la simulación del mando en el móvil tampoco estará hecho para eso vale entonces bueno vamos a coger nuestro hacha que es lo que nosotros venimos a hacer vamos a cortar este arbolito vale vamos a intentar hacer algunos cofres para por lo menos ir guardando cosillas y no y no tenerla que perder o dejarlas en el suelo ¿sabes? ahora vamos a ir a lo de Willy para que nos den la cañita de pescar que es lo que nos van a dar y ya tengo para eso ¿no? falla un montón no lo sé por qué pero falla un montón lo que viene siendo el hacha, el pico, todo ¿no? pero bueno yo creo que es eso que entre que yo no estoy muy bien acostumbrado a jugar con mando y eso que estoy súper torpe pues que no controlo muy bien las distancias ahora mismo ya con el ratón y el teclado lo tenía súper controlado pero con esto es más complicado para mí vale vamos a fabricar por primera vez vamos a fabricar algo ya hemos fabricado un cofre ahora vamos a ver cómo se pone cómo se pone el cofre ¿no me deja ponerlo o qué? ¿no me deja poner el cofre o qué pasa? ¿no me deja poner el cofre o qué pasa? ah vale ya sé ya entiendo ok creo que sé lo que pasa a ver si lo pongo aquí y hago así ahora sí ¿no? vale vale hay que tenerlo ahí en la barra esa ¿vale? si no, no te va a dejar ponerlo ahora para interactuar ok y ahora para la mano es que no se mueve y ese es un problema bueno me va a dejar vamos a poner el rojo ahora mismo y para soltar las cosas le estoy dando para abajo y va para el lado es un poco raro esto ¿eh? tengo que mejorar esto o no sé cómo se hará y después no me deja ¿en serio? no entiendo lo tendremos configurado o algo ¿no? no, no es normal vamos a dejarlo todo por aquí ahora le doy a ordenar y ya está ¿vale? así se ordena un poco fail la cosa esta ¿no? un poco rara tú eso por ahí y todas estas herramientas nos las vamos a llevar ahora mismo eso lo dejamos por ahí bueno, le iremos turnando y ya está, no pasa nada hasta que encuentre la solución si alguien sabe cómo se soluciona eso pues que me lo diga a lo mejor es cambiando alguna opción en los ajustes del mando o cualquier cosilla pues si me lo podéis poner pues agradecería un montón porque la verdad es que me parece súper súper mal todo súper súper mal todo vale, vamos a hablar con esta chica ah, es con la X con Jody ah, no no es exactamente como imaginaba pero no pasa nada soy Jody vale nos faltan los niños Vicen, Haas Marni si que le he visto aquí está vale, vamos a hablar con Willy nos llevamos esto podemos dar ya regalos vale esta cinemática si me deja saltarla la voy a saltar se ve mucho mejor en móvil que lo que yo estoy viendo en la captura no me dejas saltarla tú ah, sí, ahora ahí arriba vale, aquí lo único que te explica es un poco de la pesca, vale no, vamos a tener suerte y todo no sé si es a la X o al cuadrado cuidado le voy a dar a la X no sé por qué cancela eso le he dado sin querer a la al joystick y la ha cancelado vale, era al cuadrado, ok ya está le doy a la X y no pasa nada le doy a... ostras, que rápido, no? ah, vale es que lo estoy viendo con retraso, tú a ver un momentillo ahí está ¿qué? esto va... vale, un momento esto va a ser imposible en móvil, tú a ver... perdonadme que me ponga así tan cerca es para verlo en el móvil y vale, es que si lo veo con retraso con retraso encima me es un poco más complicado, también te digo vale, vamos a coger todo esto y lo vamos a vender voy a vender tanto a los pescados como... como todo, la verdad lo voy a vender todo porque todavía no tenemos el centro comunitario abierto lo suyo sería guardarlo pero yo lo voy a vender ahora mismo todo esto te va a... te va a volver a salir y vas a tener un montón de ellos así que... no vas a tener problema de... de poderlos conseguir otra vez así que no te de miedo tirarlos que no va a pasar nada porque eso... que lo vas a conseguir durante toda la... la época y... ya está no pasa nada eh... nos tiramos y así pues... podemos ganar un poco más de dinero que ahora vamos a... lo vendemos todo si... ah, el ancla la tenemos que llevar vamos a comprar unas cuantas patatas más vale, para así poder... seguir avanzando teniendo un poco más de dinero el ancla me la tendré que traer para acá, no? aquí... vale... y tengo que mirar eso lo de los... ajustes del mando que a lo mejor es eso que no tengo los controles bien puestos y por eso algunas acciones no me deja hacerlas pero... vaya... después las pondré bien y listo, no pasa nada es que no sé si andar con el joystick o sin joystick no tengo ni idea vale, mira esta Abigail que ya hemos hablado con ella ¿cuántos llevamos? 36 minutos nos da tiempo en jugar un... un día más por lo menos estoy un día más así que... vamos a ello mira, aquí está... eh... Vicent y Hast ¿no me dejan hablar? sí, es con la X ah, un desconocido mamá dice que no hable con desconocido pero tú pareces bueno a ver Hast tú que nos cuentas mmm... hola Hast siempre nos cuenta lo mismo y... Penny ya hemos hablado con ella vamos a mirar el cubo de la basura pum nada vale entramos por aquí vale nueva entrada en el diario diario autorizado terrible esto os lo cuento un poco por encima porque voy a pasar el... el... la introducción esto es el museo en el cual hay que entregar al principio unos libros y también pues cositas que te vayas encontrando tanto artefactos como minerales vale esta opción no está mmm... con el movi tío con... con esto así ya está eh... ahí perfecto vale voy a tener que estar combinándolo todo el rato pero bueno me voy a poner esto un poco más aquí ahí vosotros no lo veis me he hecho un soporte ahí súper extraño sé que se puede tener un soporte para el mando pero no lo tengo así que no puedo porque si lo tuviese eh... no tendría que estar así vale si me lo queréis regalar no es broma eh... vale tenemos 606 monedas eh... vamos a aprovechar y vamos a comprar lo que viene siendo las semillas que nos faltaban que eran pocas eh... no sé hasta qué hora está abierto Pierre era hasta las 4 por favor no te ataques creo que era hasta las 4 por favor por favor que sea hasta las 4 por favor 3... 3... vale lo que pasa es que no tenemos energía no vamos a poderlo hacer hoy pero bueno vamos a poder comprar judías no hacen falta valen 45 tú vamos a comprar 2 judías ya con 2 judías nos van a dar eh... son más baratas aquí la... ah bueno es que ganamos el 75% vale o vale el 75% no esto ha valido siempre el 37% no? pero la... las coliflores no valían 80% eh... no lo sé ahora mismo estoy dudando no sé si es que es más barato las cosas para mí o a mí me dan menos dinero es lo que no... no he entendido no sé si la he liado un poco pero bueno ponedmelo vosotros por los comentarios no lo he leído bien así que bueno no pasa nada compramos un par de coliflores eh... no hace falta eh... coliflores patatas chiribías judías y creo que ya está ¿no? alien col rizada nada de eso nada de esto nada mmm... vale pues todo lo demás lo tenemos así que podemos comprar unas coliflores más y vamos a comprar de estas unas cuantas más ya que tenemos dinero de sobra vale pues lo tenemos eh... vamos a ir a ver si podemos hablar con alguien de ahí hemos hablado con todo el mundo ¿qué nos queda de presentaciones? presentaciones a ver veintitrés a ver ¿quién nos queda? ¿quién nos queda? nos quedan cinco nada más uno será el mago pero bueno eh... podemos hacerlo sin el mago vale nos queda alex linux eh... ¿cómo era este? eh... ah... se me ha olvidado el nombre el de... eh... no me acuerdo bueno y el padre de él ¿vale? que no me acuerdo tampoco como se llama soy tontito es que es tarde vale pues vamos a ir a... a ver si no encontramos a alguien de estos eh... eh... el padre de... de este chico del pelo morado que no me acuerdo como se llama por favor suele estar aquí mira aquí está la chica tampoco Halley aquí está Halley oh tú eres el nuevo granjero ¿no? esta es un poco repelente eh oh eh... soy Halley ah... también decirme con quién nos vamos a casar en esta granjita en la última granja que ha sido la del expande nos hemos casado con Robmodio en esta versión no la tenemos disponible porque no tenemos el mod pero bueno podemos casarnos con cualquier otra persona que vosotros queráis que vosotros os apetezca ver y lo... lo hacemos ¿vale? eh... vamos a ver eh... Demetrio eh... saludos soy Demetrio científico local y padre gracias eh... por presentarte vale ah... ya he dicho el nombre ¿no? creo coge ostras quería dar es que así gastamos un montón de energía pienso que son todas las opciones así y las lí pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo se llamaba el chico necesita... eh... Sebastián vale con Sebastián para entrar en su habitación vale ahora mismo con Sebastián pues no podemos hemos hecho dos nos faltan tres tres que se dan algún momento vamos a bajarlo así rápido eh... vale nos falta Ale Linus y Sebastián es que nos faltan esos tres vale un segundito Linus puede ser que esté por aquí miralo ahí estás eh... esto ok la arcilla es importante uno vecino hola hola nos cuenta algo más Linus eh... no te preocupes por mi vivo aquí fuera yo solo vale muy bien vamos a buscar a Alex a ver si mientras sale eh... Sebastián que no... no suele salir mucho pero bueno vamos a ir a buscar a Alex eh... lo malo es que son las seis no sé ya si van a salir mucho los NPCs pero bueno hasta las ocho hay posibilidades de... de encontrarnoslos por ahí ¿vale? ya a partir de las ocho vuelven a las casas ocho o nueve más o menos si toca día de salón pues se van más tarde mira aquí está Alex perfecto oh hola eh... así que tú eres el nuevo ¿no? guay eh... ya nos vemos venga luego voy contigo Robin para arriba a ver si sale tu hijo y... eso y podemos hablar con él un poquito y ya tendríamos esa misión la verdad que en el segundo día ya me haya presentado todo el mundo me parece impresionante incluso a mí eh... que la habré hecho como 200 veces pero... oye mira ahí está Sebastián tú sabía que iba a salir este es un poco callejero por la noche oh te acabas de mudar ¿no? genial eh... de todo... de todos los sitios para vivir elegiste el pueblo pelicano bueno si no... si nos adentramos en la historia veréis el por qué no le gusta eh... pueblo pelicano vamos a darle un regalo a él mismo eh... toma mmm... vale no lo ha convencido mucho pero bueno esto es una caca no puede hacer esto pero bueno ok tenemos 100 más y nos cogemos y nos vamos vamos a tirarle por este caminito de aquí arriba vale a ver si podemos plantar lo que viene siendo nuestras semillitas vale tenemos un libro por aquí libro perdido hay que primero encontrar todos los libros y después de los libros vendrán las notas secretas ¿vale? pero primero todos los libros que si queréis leerlo en la biblioteca podéis volverlo lo vais lo colocáis y lo podéis leer ¿vale? y así os enteráis un poco mejor de toda la historia y todo eso no he hecho tour ni nada de la granja porque ahora mismo es fea y no se va a poder ver ¿sabéis? porque está complicada de andar así que para verla es un poco coñazo podemos plantar tenemos 5 y 5 nada más vamos a coger esto esto lo voy a lanzar así como lo guay es que te lo ordena todo así que perfecto lo lanzamos y ahora ya eh se ordena el solo vale tenemos 5 y 5 podemos hacerlo así para abajo ¿vale? aunque sean diferentes una ah que leches has hecho no quería unirlas a esa 2 3 se va a quedar mal no quería hacerlo así 4 y 5 1 2 3 4 y 5 vale estas tienen que ir aquí con estas tened cuidado porque donde las pongáis después no vais a poder pasar ¿veis? es como una valla entonces cuidado donde las plantáis porque si no después os van a molestar a vosotros mismos ¿vale? así que tened cuidadito eh ok voy a coger la regadera y vamos a regar esto esto ¿cómo lo puedo coger? así mismo ¿no? bueno pues ya está algunas veces utilizaré el táctil otras veces pues utilizaremos el mando y listo ¿vale? tampoco no pasa nada porque a vosotros no os afectan nada el que le molesta más es a mí que tengo que estar moviendo pero bueno esto por aquí vamos a tener energía justita ¿eh? pero vamos muy 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 bien ahí estamos vale pues tenemos la regadera nos vamos a dormir con ella y todo porque mañana habrá que volver a regar eh o mañana llueve esto lo vamos a encender que es gratis y mañana que es bienvenido mañana lloverá todo el día mañana hay que regar perfecto eh lo que hay que aprender pronto es el espantapájaro ¿vale? recolección los árboles dejan caer semillas a veces nuevas recetas de fabricación semillas primaverales nuevas recetas de fabricación barrito eh no barrita campestre barrito digo ok pues guay ¿no? no me deja mirar nada me salta al día siguiente no sé como que le da ok cuando quiero mover para arriba no sé muy bien si tú lo dices pues así será eh miércoles no está la la de esta la que yo dije la reina de la salsa pero bueno no pasa nada vamos a jugar un día más y lo dejamos por aquí ¿no? si yo creo que nos da tiempo un día más que va a ser farmear un poquito porque día 3 creo que no podemos hacer gran cosa eh lo único que voy a hacer es quitar este árbol porque vamos a querer coger un poquito más de de maderita y vamos a intentar coger más semillas ¿vale? eh lo malo de poner tantas semillas ahora al principio que a lo mejor te gastas solo la energía en regar al principio pero bueno yo creo que te va a merecer un poco la pena eh sacrificar los primeros días en solo regar y conseguir un poco más de de pasta a no tener pasta en un futuro ¿vale? todo esto pues si queréis ver más si es el primer vídeo mío que veis o y queréis aprender un poquito más de tarde ¿vale? pues en el canal hay vídeo un poquito más por así decirlo más más pro ¿vale? con granja más pro ahora mismo pero vaya al principio lo mejor es esto plantar tu tu gran huerto y gastar la energía en eso en el huerto si quieres conseguir dinero rápido y fácil lo que no sé es el modo que yo he puesto ¿vale? he puesto un nuevo modo que es el que ganamos el 75% creo que ganamos el 75% espero que no me cueste las cosas el 75% de lo que suele costar porque entonces estamos un poco chetados que creo que sí que está un poco chetado porque creo que las chiribías costaban 20 si no recuerdo mal y y ahora mismo me están costando 15 así que creo que la he liado y me va a costar un poco más barata pero ya no podemos hacer nada si queréis que lo cambie eso ponedmelo vosotros por los comentarios si la he liado y vaya juego yo otra vez desde el principio y ya está no pasa nada ¿vale? y y el siguiente episodio volvemos a estar por donde íbamos pero con las opciones bien puestas ¿vale? así que si queréis algo que cambiemos algo ahora mismo estamos a tiempo cuando llevemos más días de serie será un poco más complicado ¿vale? vale cogemos todo esto y aquí vamos a meter esto 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 no lo vamos a meter esto sí vale eh tenemos semillas estas las podemos tirar ahora mismo vale eh vamos a ir a poder comprar más semillas eh creo que voy a plantar más patatas o chiribías hacen falta chiribías de oro al principio entonces voy a comprar más chiribías si puede ser vale 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 vamos para allá para Pierre ah Pierre cierro los miércoles bueno pues no vamos a ir para Pierre lo que vamos a intentar hacer es conseguir los 300 de madera vamos a intentarlos conseguir vamos a ir por aquí vamos a talar árboles de lo que no son de lo de nuestra granja y vamos a cogerlos de por aquí vale tu 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 vale esto me llevo vale pues vamos a intentar conseguir los 300 de madera que creo que van a ser bastante fáciles de conseguir y vamos a mirar a ver si hay cebolletas por aquí abajo ya aunque no creo que hayan crecido todavía pero bueno si están crecidas pues mejor aquí abajo hay cebolletas las cuales podéis coger totalmente gratuitas y las podéis vender vale vamos a ver hay cebolletas ya no, no hay cebolletas todavía no a ver si están más para abajo no, no hay nada de cebolletas todavía es más para adelante más para más metido en primavera así que venga a ver cuánta madera podemos conseguir con esta poquita energía vaya entre esas rubles no hemos fundido lo que viene siendo la energía así que es rápido y vamos a dejar el vídeo por aquí vale espero que os esté molado molando espero que dejéis eso vuestro like y vuestro comentario por aquí para saber que os mola la serie y seguidla por aquí y y eso y junto y viendo la la 1.5 de móvil eh y si alguno está pensándoselo en comprar y todo eso si primero quiere ver la serie y después mira a ver si le merece la pena o no merece la pena pues mira eso gente que juegue con mando en móvil y eso si sabéis cómo cambiar los controles bueno le echaré un vistacillo yo después a ver porque he conectado el mando y no le he echado ni un vistacillo ni nada lo que viene siendo todos los controles así que será eso un poco será el tema de controles que lo tengo cambiado o no lo tengo bien puestos y por eso no me deja hacer algunas acciones pero vaya yo creo que lo podremos solucionar en próximos vídeos vale para el próximo vídeo espero tenerlo solucionado y también decirme eso si el 75% que creo que es lo que me está pasando que es que me dan mmm no es que me den es que puedo comprar las cosas al 75% y no me está molando nada eh eso que yo pueda comprar las cosas al 75% porque me parece un poco más fácil para mí ¿no? para la gente que está empezando y eso todavía lo entiendo pero para mí me parece un poco chedado vale todo esto lo dejamos por aquí eh eso lo podemos dejar esto lo podemos dejar bueno en realidad lo estoy dejando y después me va a hacer falta bueno la caña sí que la podemos dejar ahora mismo pues si no la vamos a utilizar la podemos dejar por ahí y estas herramientas sí que me van a hacer falta ahora mismo vale eh pues creo que no podemos hacer nada más ¿no? a ver misiones ¿cuáles tenemos? ¿cómo empezar? eh cultivo y cosecho una chirivía que ahora mismo no podemos hacerla así que vamos a dormir y vamos a pasar este día un poquito más rápido y eso de ya queda en vuestra elección vosotros en los comentarios me podéis ir poniendo todo todo lo que he ido preguntando y también decirme si queréis los episodios así como hemos hecho este que es una hora como en el expande aunque hemos hecho toda la serie del expande igual bueno algunos episodios del expande sí que duraban un poquito más pero decírmelo si queréis que sea así o eh o que lo vaya editando juegue yo a lo mejor dos horas y de ahí saque una hora jugada eh con un buen contenido editada o yo que sé cualquier cosilla pues vosotros me lo podéis poner por ahí por eh por los comentarios vamos a ver eh guardar partida de seguridad guardar copia de seguridad esto como es no lo sé movimiento por toque y auto toque no movimiento por toque joystick y botones armas como lo tengo que poner eh mostrar botón activar y desactivar controles no ancho de botones invisibles eso no sé lo que es ajustar controles de mando por defecto por defecto a ver eh volumen de la música volumen de los efectos sonido de las peces al picar por defecto casilla verde de vibración del mando eh fuente más grande para números eh pellizca para hacer zoom vale ajuste del menú teléfono con franja negra tenemos franja y que estamos haciendo no lo podemos hacer más grande no no entiendo a ver vale y así se hace vale más grande no vosotros no sé si lo notáis a mí se me ha hecho un poco más grande el juego parece ser aquí en el móvil pero vaya poca cosa más lo que quiero son los controles tío estos son los controles cambiar partidas copias de seguridad mostrar ajustar controles de mando diámetro del botón no pero yo no quiero eso diámetro del botón no entiendo no entiendo muy bien pero yo lo que quiero es cuando yo me meta aquí vale lo que puedo hacer con con esto pero para esto tengo el móvil no lo sé muy bien vale vosotros ponérmelo por ahí por por los comentarios la verdad si sabéis cómo funciona bien y lo vamos viendo todo juntos vale así que lo dicho espero que os haya molado el primer episodio eso ponérmelo por ahí por los comentarios si me podéis ayudar que se agradece de corazón y ya si dejáis vuestro like vuestros comentarios se agradece muchísimo más y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo así que muchas gracias y hasta la próxima chao chao